Ya estamos con Rodrigo Sepúlveda para conocer la actualidad deportiva. Está todo listo, Rodrigo. Hola, Marichu. Pancho, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, se ven muy bien los dos. Muy elegantes. Gracias. Tengo muchas novedades sobre Colo-Colo. Muchas novedades sobre Colo-Colo. Y hay un video en internet diciendo que el sorteo del Mundial estaba arreglado. Se los voy a mostrar. Perfecto. Así que quédense ahí. Bueno, vamos a comenzar con la Universidad Católica que volvió a los entrenamientos luego de la victoria ante Unión La Calera. Y ya prepara la gran final del torneo de apertura. Los cruzados confían en obtener el título ante O'Higgins en el Estadio Nacional. Sin margen para un error, la UC comienza a palpitar la final del martes con O'Higgins. Y siempre lo he dicho. Creo que las oportunidades que uno le den uno las tiene que aprovechar, sea un minuto o todo el partido. Al más puro estilo hípico, Michael Ríos analiza la lucha por la Copa. Pero como te digo, va a ser una carrera peleada hasta el final. Y el que al final tenga más corazón se va a quedar con la carrera. Así que... ¿Se define por nariz, por una cabeza? Esperemos que se define por un cuerpo, pero si no, una nariz alcanza. ¿O por fallo fotográfico? También alcanza. Así que, bien. Vamos a hacer un lindo partido. Esperamos, como te digo, jugar el mejor partido de nuestra vida y quedarnos con el triunfo. Los de las franjas estuvieron cerca de levantar el trofeo. A pesar que vencieron por 2 a 0 el cuadro cementero, los cruzados confían que el martes bajan la estrella número 11. Sí, confiamos plenamente en ellos. Esperemos que llegue en el nacional. Esperemos que haya una alegría. Vamos a bajar toda la cancha. Va a ser un partido difícil. Un partido esperado por todo Chile, me parece. Bueno, ahora se verá quién es el mejor y yo creo que Católica, que nuestro equipo, que mi equipo está preparado para el martes. Para el duelo con O'Higgins, los cruzados no contarían con Milovan Mirosevic por una molestia en la cadera y en su lugar ingresaría José Luis Ribery Muñoz, una de las nuevas figuras en la USEI, cuyo préstamo termina en junio, siendo seguido muy de cerca por Colo Colo. Bueno, veamos al rival para O'Higgins. No hay descanso. Hoy entrenó pensando también en este duelo del martes y la concentración es absoluta de cara a uno de los partidos tal vez más importantes de su historia. Teníamos que ganar y ganamos sin fallar, de la manera más emocionante que un partido te puede brindar. El emocionante y dramático triunfo de O'Higgins ante Rangers dejó los rancaguinos con la convicción fortalecida de cara a la superfinal del martes. Las sensaciones de fortaleza, de haber cumplido. Y como Nozzi por 28 minutos Católica era campeón de clausura, Calandria en los descuentos forzó el ansiado duelo de definición. Para los celestes el equipo cuenta con algo más que solamente un sólido nivel de juego. Creo yo que la gana y bueno, perdón la palabra a los huevos que se metió hoy día, no hay explicación. Confío plenamente en mi equipo, en mis jugadores. Este equipo muestra en todo momento que tiene eso que es diferente a todo, donde nunca bajo los brazos y en todo momento va a buscar el arco rival. Precisamente esa garra es la que quieren exhibir en el decisivo encuentro ante la UC, equipo al que respetan pese a las dos victorias que suman ante los cruzados en tres duelos durante este semestre. Vamos a enfrentar a un rival difícil, un rival grande. Va a ser un partido con poco espacio que el que meta más yo creo va a caerse con el campeonato. Ahí estamos, con mucha confianza para el martes y esperemos salir victoriosos. Cuando te convierte en tres goles tiene que haber una autocrítica y nosotros la asumiremos como tal, veremos cómo corregirla en estos dos días que nos quedan. Este domingo O'Higgins entrenó en Rancagua y el lunes viajarán a Santiago a la espera de la superfinal. Concentración absoluta para uno de los partidos más importantes en la historia. Los celestes. Bueno, ya les voy a decir qué pasa con Héctor Tapia y su continuidad como técnico de Colo-Colo. Ya voy con eso. Antes, quiero referirme a Nicolás Perich, arquero de Ranger, que se fue en picada en contra del juez Patricio Pollich en el día de ayer, que a su juicio fue determinante en la victoria de O'Higgins. Partido complejo, visita ingrata y un Nicolás Perich desencajado por las decisiones del juez Patricio Pollich. Perich perdió el control en el partido frente a O'Higgins. Fiel a su estilo, una vez terminado el compromiso, no se guardó nada. Y si qué pasa si yo le rompo la boca ahí mismo, por estúpido. Y Pollich ahora se ha cagado de la risa para su casa y yo, con la gana de romperle la cabeza, la mitad. El apodo del loco para el Nico no es de ahora. Perich, en muchas ocasiones, ha caído en aquellas acciones irreflexivas que se salen del libreto y que lo caracterizan dentro del medio futbolístico chileno. Como aquella vez en 2011, cuando jugando por Cobreloa, enfrentaba a la U, se molestó con San Paoli en Calama. Es un gran estratega, pero de ahí es más a que quiera él arbitrar los partidos, hay un árbitro, hay un tipo que lo expulsó porque se cansó de que le protestara, de que puteara para dentro de la cancha, o sea... Así es Perich, deslenguado, directo y sin pelos en la lengua. Un loco lindo de nuestro fútbol, ante los celestes, su molestia, lo llevó a esperar a Pollich en los camarines. Discusiones con los árbitros, que no son nuevas, una especie de amor y odio. Me parece que el negro es súper bien, en alguna jugada discutible, pero qué va a hacer el fútbol, es así. A veces los futbolistas no aportamos mucho en cuanto a lealtad y al buen espectáculo. No, yo no me siento percibido por Pollich. ¿Por el área? Bueno, listo, otra cagada más de Pollich. ¿Cómo hace que su error no se note? Amarilla, papelich. Ya pasa esa cosa y después roja. A pocos porteros le han cobrado dos penales seguidos en menos de un minuto. El Nico, un loco lindo, un apasionado por esta actividad, ha convertido goles de mitad de cancha y hasta ha agredido a camarógrafos. Nadie se salva del loco Perich. Digamos las cosas como son. ¿El tipo fue decisivo hoy? Sí. ¿Sí o no? Listo, gracias. Eso es todo. A ver, yo le tengo un cariño muy particular a Perich, ¿eh? Mucho cariño. Es un muy buen ser humano. Pero ¿sabes qué, querido Nico Perich? Acá te equivocaste. Y te equivocaste de verdad. Podemos tener visiones distintas, ¿eh? No digo que la mía sea la verdad. Y la tuya tal vez tampoco. Y ustedes que están viendo la noticiera tal vez piensen distinto. Pero acá el título es muy claro. ¿Fue robo? Para mí no, no fue robo. Vamos a las tres jugadas puntuales. Y analizando este concepto del robo, ¿ah? ¿Ustedes creen que Polich iba a cobrar ese penal cuando Uglisic levanta el brazo así? Porque va marcando, va marcando. Levanta el brazo y le pega el balón acá. ¿Polic hubiera cobrado eso si hubiera estado favoreciendo Higgins? No. Uno. Después, en el último penal, cuando entra Calandri, cuando Nico Perich va abajo y lo bota, ¿ustedes creen que si Polich estaba favoreciendo a la Universidad Católica, que ya estaba ganando 2 a 0 y con ese resultado era campeón? No lo cobraba. Y lo cobró. Por lo tanto, de los tres penales que son supuestamente las jugadas más decisivas para mí, dos de los tres fueron penales. Y el de Hernández, esta es la línea. Esta es la línea. Hernández le hacen una falta si se la hacen aquí, al borde. Por lo tanto, yo se la doy al árbitro. No fue penal. Era tiro libre, fuera del área. Pero Polich y el árbitro asistente, como era el límite, tal vez se la podía jugar. Así es que Nico no fue un robo. Creo que Polich incluso dirigió bien, sobre todo en esas jugadas decisivas. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, problemas para adquirir una entrada. Y sigo hablando de esta final. El sistema de venta mostró algunos inconvenientes durante esta tarde, lamentablemente. Además, la sede para la final no cayó bien entre los hinchas. Deo Higgins. No hay caso. El torneo seguirá en suspenso hasta el próximo día martes. Solo allí podremos conocer al nuevo campeón del fútbol chileno. O'Higgins y Lausé ganaron sus respectivos duelos, por lo que habrá partido de definición en el Estadio Nacional. Nada, nosotros sabemos que es lo más lindo que hay salir campeón, así que nos vamos a jugar la vida por conseguir la Copa. Y ya no le vamos a dar más vueltas. El partido está programado en el Nacional y lo vamos a jugar. Nosotros habíamos pedido jugar en Coquimbo o jugar en Temuco. Y la NFP es la NFP. No es primera vez que nuestro fútbol chileno se define de esta forma. De hecho, en 1933 el primer campeón del fútbol nacional, Magallanes, lo dirimió un partido único. Mucho más adelante, el Colo Colo palestino del año 86 quedó en la memoria de los hinchas del cacique, luego de que Vera y Hugo Rubio le entregaran una nueva estrella a los albos. Ahora serán Celestes y Cruzados, quienes escribirán un nuevo capítulo en el fútbol chileno en cuanto a definiciones. Con antecedente, Lausé y O'Higgins se enfrentaron el 27 de enero por el torneo de transición en Rancagua. Fue triunfo para los santiaginos por la cuenta mínima. En la apertura, el capo de provincia le devolvió la mano a los franjeados, venciéndolos por dos goles a uno. Las entradas se pusieron a la venta mediante sistema Ticket Pro, pero este mismo se vio colapsado, generando la molestia de los que intentaron adquirir un boleto. Cabe recordar que los precios van desde los 10.000, la galería, hasta los 50.000 pesos. Fuerzas parejas entre estos dos equipos que el próximo martes definirán cuál de ellos será el nuevo campeón del fútbol chileno. Bueno, atención, hinchas de Colo-Colo, yo tengo una información respecto al técnico. Sin embargo, quiero que vayamos con Marcelo González, quien es el que más sabe de Colo-Colo, y él se los va a contar. Querido Marcelo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo te va? Y ya casi no queda nadie acá en el Monumental, salvo el cuerpo técnico. Héctor Tapia, Miguel Rifo, el Guadalo Míguez, Marcelo Ramírez, al interior del Estadio Monumental. A minutos me parece que se confirme que va a ser el nuevo técnico por el próximo año y medio del cuadro popular. Quien la pasó mal fue Aníbal Mosa, que se trasladó desde la tribuna oficial hacia el camarín y algunos hinchas intentaron agredirlos. Lo poco que falta para confirmar a Tapia y este intento de agresión al accionista mayoritario de Colo-Colo, Aníbal Mosa, lo anunciamos en las siguientes imágenes. Por lo último que supe que estamos muy cerca, muy cerca. Estamos las dos partes muy cerca y casi que es cosa de minutos, no sé, de horas para que esto se concrete. ¿Qué es el pueblo? ¡Que se vayan! ¿Qué es el pueblo? ¡Qué es el pueblo! Pero lo medulado y lo importante es que mañana se junta Colo-Colo por última vez a las 9 de la mañana y que en el transcurso del día debiese ser ratificado en conferencia de prensa Héctor Tapia. Junto acá en Los Burgos debiese ser el nuevo preparador físico de Colo-Colo que va a trabajar junto a este cuerpo técnico por el próximo año. Es verdad. Abrazo grande. Bueno, queda claro, Héctor Tapia va a ser el próximo técnico de Colo-Colo, o sea, lo van a mantener, que era la cosa más lógica que podía ser blanco y negro. Bueno, se definieron los cupos que van a pelear la liguilla de fútbol chileno, la Universidad de Chile, Palestino e Iquique, son los equipos clasificados. Cabe recordar que Unión Española no participa porque no entra, fue campeón y tiene su cupo ya definido. A ello se suma el perdedor de la final, ya sea Católica U. O'Higgins. Con este escenario las llaves serán las siguientes, Católica U. O'Higgins frente a Deportes Iquique y la Universidad de Chile frente a Palestino en partidos de ida y vuelta. Los horarios aún están por confirmarse. Bueno, y a pesar de este empate que tenemos ahí una foto, la U. O'Higgins gobierna, sobre todo los primeros 45 minutos, clasificó a la liguilla por el ansiado cupo que necesitaba este elenco de Marco Antonio Figueroa a la Copa Libertadores. Esa es su obligación, por eso el paso a la liguilla es tan importante. Volver a la escena internacional es prioridad para los azules. Bueno, esto es lo que quiero que vean y que le pongan mucha atención. Hoy agarré el Twitter de la mañana y era un bombardeo permanente. Me imagino que ustedes también. En las redes sociales circula un video que acusaría un posible arreglo en el sorteo de grupos del Mundial donde Chile comparte grupo con Australia, España y Holanda. Presten atención. La primera prueba con que acusan el arreglo del sorteo de grupos del Mundial es que el secretario general de la FIFA que tiene en pantalla abre las bolas frente a las cámaras, pero al sacar el papel esconde sus manos de la cámara, las baja, ahí lo tienen en primer plano. Y no se ve cuando desenrolla el papel que contiene el interior para solo mostrar el nombre del país comparado con las bolas que recién acaban de ver sacó Fernanda Lima, quien sí las abre y saca el papel delante de todos. Y estos, que se muestran en pantalla, se vuelven a enrollar a diferencia lo que tiene ahí para presenciar donde aparece Holanda, que es lo que hace el secretario de la FIFA. Es decir, él los guarda abajo, son papeles que no salen enrollados, que se supone obviamente, como vienen en la balota, vienen todos enrollados, a él le parecen derechitos. Eso es por lo menos lo que dicen algunos hinchas que están viendo algún arreglín en este sorteo. Claro, podrían haber pensado que en el grupo B estaba España y Holanda o Chile enfrentando a Brasil. Creo que en eso no se percataron si hablamos de un arreglo en general. Lamentablemente la violencia, cambio de tema, se tomó nuevamente el fútbol, esta vez fue en Brasil. Hinchas del Atlético Paranaense y Bajo de Gama se enfrentaron en una brutal pelea. Los de Río de Janeiro, que se jugaba la permanencia en primera, perdían por 1 a 0 y como los visitantes en la Arena John Bill, cuando ambos grupos de ambas hinchadas aceptaron un verdadero caos. Tras una hora de agresiones, el partido se reanudó y se concretó la pérdida de categoría de Vasco. Hasta un helicóptero de la policía brasileña aterrizó en el césped del estadio para restablecer el orden. Un muerto, un muerto lamentablemente y de cenas de heridos. Entre ellos, tres de gravedad es el saldo hasta este momento de este brutal, brutal enfrentar. Bueno, qué pena, no metemos mucho más a partir de mañana en la final del torneo. ¿Les parece? Estas imágenes no le hacen nada de bien a la sede mundial. Nada de vergüenza.